¡Vamos! Oye, ¿qué tienes aquí, Santiago, eh? ¿Cómo que nada? ¡No tengo nada! A ver. Pero, pero no, no tengo nada ahí. ¿Qué es esto? Con razón te tienen tanto coraje por tramposo. ¡Aviéntate, collón! ¡Ven, aviéntate! ¡Ven, tranquilo, tranquilo! Espérate, Pedro. No vale la pena que te pongas así con un tramposo. ¡A ver! ¡Chavos, por favor, niños! ¡Lantestina! ¡No, no, no! ¡Me rindo, me rindo! Por favor, me rindo, me rindo, me rindo. Perdón. Es que, verás, todo esto es culpa de Renata. Ya no vas a seguir con tus tonterías. No, 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 es que no es mi culpa, sino la de Renata. Perdón. Renata es una traidora. Me dijo que iba a estar en mi grupo y se fue con ustedes. ¡No es justo! Esa Renata. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Cuando caminas de esa manera, me vuelves loco, corazón. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Te miro, pero no te toco. Si yo pudiera, te fuera un par... ¡Oyeme! ¿Tú qué haces aquí? Aquí, pasando el rato. ¿Ya terminaste los quebrados? Tenga acá, tenga acá. Yo pagué el joven. ¡Eso no importa! Además, vengo a cuidar mis intereses. ¿Intereses? ¿Cuáles intereses, tira acá? Para intereses en el banco, mi rey. Y sáquese de aquí a bailar a otro lado. ¡No, qué miedo! Oye, vas a ir a recoger los díos a la esquina. ¡Otra vez! Tranquila, tranquila, chicas. ¿Ya conocen el paso de al revés? No. Es el mismo de siempre, pero de a tres. ¡Ay, nunca! Oye, Ernie, ¿qué piensas hacer mañana por la tarde? Dormir. Ay, es que... Bueno, los niños te tienen una sorpresa. Mira, nena, no quiero sorpresas. Lo único que quiero es que se comporten como una familia normal. ¿Qué? Es mucho pedir. Ay, pero si somos completamente normales. Ah, no me digas. A este niño lo llamas normal. Ay, mira, bueno, pero déjame que te cuente. ¿Te acuerdas que me dijiste que teníamos que ayudar a Salvador para que le vaya muy bien en todo? No, no sé lo que te dije. Pero por mí, que ese tipo se vaya mucho al infierno. ¡Eres el colmo, Renata! ¿Para qué engañaste a Santiago diciéndole que ibas a estar en su grupo y luego te vienes con nosotros? Mañana es el concurso y por tu culpa le hablaron a Rafa para decirle que ya está descalificado. A ver, a ver, a ver. ¿De qué concurso se está hablando en esta casa? Ay, 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 calma, mi amor. Es lo que te quería contar. Mira, los niños van a participar en un concurso en la radio. Mis hijos, mis hijos metidos en un concurso barato de radio. Es que fue idea de Salvador, Ernesto, mía, no. No puedo creerlo, de veras, no puedo creerlo, nena. ¿Pero qué no se dan cuenta que esos concursos son cosas muy vulgares? Ay, no, mía, es que lo que pasa es que a Renatita le gusta bailar. Renata, lo único que tiene que hacer es crecer y encontrarse un hombre decente para poder casarse con él. ¿Eh? ¿Y tú también estás en eso concursito? ¿Eh? ¡Contesta! ¡Qué barbaridad! Un tartamudo, incapaz de sacarse una maldita buena calificación. Pero ahora sí, ¡se va a dedicar a cantar! ¿Eh? De veras, nena, te felicito. Eres la mujer más inútil de la tierra. Gracias por lo que hicieron. Ya lograron lo que querían, ¿verdad? No sabíamos que... No te preocupes, ya estamos acostumbrados. Mejor váyanse. Buenos días, mi amor. Te traje el desayuno a la cama. Te hice huevos rancheros. Eli me dijo cómo hacerlos. ¿Quieres café o jugo primero? Nunca me imaginé que su papá tratara tan mal a Renata. ¿Qué mala onda? Pobrecitos los dos. Debe ser horrible tener un papá así. La verdad que hasta creo que el mío es mejor. Por lo menos ya no te ha molestado. Niños, ¿cómo están? Hola, viejo. Hoy contentos, que es un nuevo día, ¿eh? Papá, antes de empezar el ensayo tenemos que ir a casa de Gilberto y Renata. Anoche Ana y yo metimos la pata. Toma asiento, licenciado. Ah, sí, sí, gracias, gracias. Hola. ¿Qué te pasa? De prisa, de prisa. ¿Se puede saber qué demonios haces aquí? Ven acá, Amanda. Amanda, no puedo estar sin ti. Yo ya te lo cogí. ¿Qué es lo que estás haciendo aquí? Ponerte siempre a pensar. Tú eres la persona que me ayudará. Es nuestro destino el que no se apoyará. Lo que tú y yo.